Los abonos verdes de invierno sirven como distintas opciones, desde mejorador de suelo, competencia en las malezas, bajar la cantidad de agroquímicos que podemos usar y para consumo animal en el bache invernal. Este es uno de los factores principales en esta zona del Colorado, donde la provincia de Formosa tiene grandes superficies con ganadería. Entonces, con el Instituto Fuentes Godo estamos haciendo ensayos con vicia, centeno, avena y cebadilla para poder determinar cuál se adapta más a esta región. Aparte, nosotros hemos sembrado y estamos viendo resiembra natural de vicia para que queden lotes aislados para la parte productiva ganadera y el objetivo de controlar malezas. Entonces, se están llevando distintas acciones dentro de los proyectos macro regionales que tenemos para lograr una mayor eficiencia y poder pasar el bache invernal. Entonces, en este momento, en siembras tempranas, podemos hacer la implantación de vicia, avena, centeno y tener para consumo animal en los meses donde hay menos forraje al momento del bache invernal, en donde nosotros tenemos opción de pasturas que van a ser alimento para el ganado bovino y complementaríamos la nutrición excelente de los animales con pastos de buena calidad.